En cada pieza Tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo Cuando estoy ocupado En cada pieza Tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo Cuando estoy ocupado Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Y me está acompañado Porque hay un ruido en la línea Porque le tiembla la voz Porque hay un ruido en la línea Ahora me voy para allá ¡Eso! ¡Eso! Está acompañado Porque hay un ruido en la línea Porque le tiembla la voz Porque hay un ruido en la línea Ahora me voy para allá ¡Eso! 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 ¡Vaa! ¡Arch. 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 ¡Arch.! ¡Gracias!